Muñeca, aún no hagas tus maletas, arriba las manos y abajo las pantaletas, hagamos el amor y no la guerra, el rey de la buena vida. Ey primón, ahora que Kiklá te encontró el amor, ¿quién nos salvará de esta película que alía el canelón? Rastaloy, el surfer, puro papelón. Ven y muéstrame el camino, que guía directo hacia tu ombligo. Un placer jamás sentido, que yace dentro de ti escondido. Me llevas a un nivel muy exigido, y al mismo tiempo me haces sentir querido. Me haces lucir como un niño, y es de inmenso, te siento perdido. Hoy te vi por mi vecindad, roquerita por no estar, luces espectacular. Y te dije mami hola como estas, y me saludaste con tanta frialdad. Y no me pude evitar preguntar, que he hecho bien, que he hecho mal. Deja la agresividad, no estamos para guerrear, sino para avanzar. Soy un humano y carne y hueso, yo no soy perfecto. Nena dime tú, si no estoy en lo correcto. Mi futuro en el amor, ha sido algo incierto. Tengo sex appeal, y una fama de perro. Mis manos son balanzas de conocimiento. En mi izquierda la virtud, y en mi derecha los defectos. Siento tanta fuerza en la zurda, aunque sea derecho. Aunque sea derecho. Ven y muéstrame el camino, que guía directo hacia tu ombligo. Un placer jamás sentido, que yace dentro de ti escondido. Me llevas a un nivel muy exigido, y al mismo tiempo me haces sentir querido. Me haces lucir como un niño, en este inmenso deserto perdido. No, 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 no. La experiencia que aumenta todos tus sentidos. El sabor de tu elixir prohibido. Encuentro masivo, masivo, dos cuerpos en un choque explosivo. Bonita tienes que creerme, estoy arrepentido. Solo te pido, no me eches al olvido. Y ahora que te has ido, ido, vivo entre sombras y ruido. Ruso en colcha, war time, so de hace long time. Haciendo música antes de aprender a caminar. La tropa de asalto musical. La brigada espacial. Rube, break, and love time, so de hace long time. Making money, making love, making life. Dinero, amor, buena vida y mucho mas. Si adicto a tu forma de amar. Ven y muestrame el camino, que guía directo hacia tu ombligo. Un placer jamas sentido, que yace dentro de ti escondido. Me llevas a un nivel muy exigido, y al mismo tiempo me haces sentir querido. Me haces lucir como un niño, en este inmenso deserto perdido. Na, wa, wa, wa. Dedicado para todas esas almas errantes. Atrapadas en el vacío del tiempo. Ha causado un amor bañado en el elixir prohibido. La batalla de un amor es dividido. Mami, gente como tu y yo, vivimos al filo de la navaja, y al borde del peligro. Ahora los chicos calidosos, tienen su media naranja. Hollywood star. El llaro, liliando vida. You know, truth vibration one more time. You know, acampando en Marte, con miradas hacia la luna mami. Te lo dice el kid, que hay que decirte. Mami, kimono, por ti. Juntos a Rastaloya en su nave pasea. Que el clima es lo que 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 lo que es lo que es lo que es lo Gracias por ver el video.